¿Esta es la famosa televisión? Uy, hija, ¿pero qué demonios lo inventarán en estos tiempos? La pones a las ocho y media, vas a ver qué sorpresa. Mami, ¿puedo invitar a todos mis cuacales? Sí, hija, sí, que con Manuel entró la alegría en esta casa. Bendita sea la madre que lo... A ver, ¿cómo se maneja esta chida? Mira, aquí se prende, ¿eh? Que lo trate con cuidado, doña Rosario. Sí, hombre, sí. Porque son re caros. Sí, hombre, no te preocupes. No sale nada. Vas a ver, ya viene, ya viene. Espérate, ya viene. ¿Y eso qué? No le entiendo nada. Mira, ya, ya. ¡Ay, qué bonito! Ahí lo dejas, ¿eh? No lo vayas a mover. Cuatro, tres, dos. La Miller Publicidad S.A. de C.B. de I.M. y C.L. presenta... Buque Musical. Programa de melodías que llega hasta ustedes bajo el patrocinio de la Admiral Motors. Fabricantes de los automóviles... Hoja de Latte. El Hoja de Latte ofrece a usted una gran variedad de modelos. El autócrata. El magnate. Ah, y en el tipo Sport, el niño bien. Escoja usted el suyo con su agente más cercano. ¿Vos saben qué hay de nuevo? Gentiles, amigos, amigos. Les saluda su amigo, el hombre del carrito. Con la facilidad de palabra acostumbrada. Les dice, muy agradecido, muy agradecido. Por fin, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Bueno, oíganse, francamente, aquí hay un extraordinario cóctel mandado por la señorita. Hola, oíganse, soy la vaca del corral que dice así. Úniga usted en un vaso, oíganse, dos cubitos de hielo, un cuarto de litro de taractolina, diez centavos de energía. Rígidos, o sea, mecánicos de un muñeco que es un robot. Para esta era que es atómica. Ah, para la era atómica. Sí. Oh, dime, si es por mí, pone en sus vidas tú. Oh, dime, si es por mí, pone en sus vidas tú. ¿Qué guardas tú, querés? Luego se trepa, goberogó, de forma espectacular e inusitada. Ahí está tratando de imponerse Dorrell. Se pasa muy bien a Guajardo y luego con un abrazo invertido, está derribando también a Guajardo. Y hacen derrotados. La vez significaba una gran oportunidad, pues denota cierta irresponsabilidad. Tremendo golpe de izquierda. Ahí está el valor. Estoy llorando. No, dímelo, si me quieres, dímelo. Que una luz en mi vida renacerá. Paríe sus menús con variedades Gerber. Y le estará dando la variedad Gerber. Y se me atragantaría. Tiene razón. Son simplemente de jamón. Más vale esperar a comer lo que hay en el África. ¡Sándwich de carne humana! Amigos del Canal 11, muy buenas noches. Concheros. Nombre evocativo. Señoras y señores, muy buenas noches. La revista musical cumple hoy su décimo aniversario. Así que a ustedes les corresponde apagar las velitas. Si quisieran ser tan amables desde sus casas, soplar en esta dirección cuando yo cuente tres, podrán ustedes hacer eso si son tan amables. ¿Sí? Y ahora comienza nuestro espectáculo. Por acá. ¡Ay, soltero! Claro. Y las cámaras de Telesistema Mexicano se adornan con esta actuación extraordinaria de antes. Agradecemos esta revolución infantil que han hecho nuestro programa.